Como agradecimiento de todo lo que ha hecho por mí, quiero dedicarle este TikTok a mi profesor de canto. Quiero agradecerte de todo lo que has hecho por mí y tu paciencia, Andrés. Espero que te guste. El camina despacito que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. La calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena. Vamos arriba con la música. Gracias. 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 Gracias.